muy buenas youtubers y bienvenidas un día más a mi canal hoy estamos en the witness vamos a seguir con el episodio 3 creo que era si mal no recuerdo y tengo pedido disculpas primero porque bueno he estado dos semanitas sin grabar dos semanas sin poder subir ni jugar a the witness así que sinceramente hay cosas que no me acuerdo de ellas otras que sí pero bueno es simplemente que no he podido por el trabajo así que os pido disculpas e intentaré que no vuelva a pasar aunque el trabajo es el trabajo así que nada nos habíamos quedado por estos que teníamos que andar y vamos a ver si conseguimos hacerlo creo que tengo la solución a este creo que si venimos por aquí vale aquí ahora separamos estos dos de blanco luego si venimos por aquí hacemos dos por aquí hasta abajo del todo subimos uno taca 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 creo que así está hecho oye si 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 lo he hecho bien hecho bien ha salido la primera eh bueno si lo veis si queréis verlo sé que no voy a poder pasar por aquí bueno pues si queréis verlo vale más que nada hemos separado no tienen que estar los blancos juntos simplemente separarlos entonces aquí están los blancos separados como podéis ver los negros separados y los blancos separados y los negros separados y ese era el truco ni más ni menos pero no lo veíamos el otro día no se veía y epa no sé si piso algo vale no sé what y esas figuras me tienen bastante moscas las figuras estas pero bueno vamos a ver a ver esto es bueno empezamos ahí entonces esto lo hacemos ya por sí vale eso empezamos ya por sí solos vamos a ver el mapa o sea tenemos que hacer esto esto son de figuras vale por lo que está viendo son figuras que tienen que estar representadas o sea que se puede hacer perfectamente así y luego se podría hacer perfectamente así no uepa me ayuda es una arriba así 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 me ha sonado el whatsapp no debería haberme sonado vale un segundito que me suena mejor el móvil que aquí vale no no funciona así vamos a ver si conseguimos hacer la plataforma vamos a ver a ver a ver a ver vale vale creo que necesitamos tener la figura tal cual o sea tenemos que hacer así y luego por aquí vale vale joder no para que jugarme lo siento sino que hace tiempo que no juego vale entonces es vale esta por descontado vale porque tenemos que hacer pero creo que es esta 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 si ahí ya tengo la figura hecha esto aquí uy va si hombre y como paso yo hasta allí que no puedo saltar claro pero si paso por aquí paso por ahí esta bien hecha esta figura o me se ha ido la mira pinza se me ha ido la mira pinzote vale se me ha ido la mira pinzote de dos para arriba y una para abajo vaya 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 no pasa nada prueba y error prueba y error esto es aquí esto es una y dos una bajamos tenemos la figura y esta aunque no podemos pasar si la podemos marcar y sería continuar por allá recto entonces creo que si hacemos desde aquí ahí va ahí va bien 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 ufff hostia esta a ver hay algo por aquí oh 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 una puerta una puerta ufff aquí hay más aunque están desconectados vale 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 vamos a ver si podemos hacer esto de momento según tengo entendidas según tengo entendido estas son piezas vale tienen que estar aquí dentro de hecho empezamos por aquí no seguimos por aquí entonces tienen que estar aquí dentro da igual como estén la figura o sea que perfectamente podemos hacer así 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 estarían dentro y aquí ya me quedo sin o sea si empezamos por aquí vamos a hacer hasta aquí hasta aquí hasta aquí hasta aquí aquí dos bajamos dos y para acá vamos a intentarlo a ver no sé si así funcionará entonces un segundito vale son dos más hasta aquí y hasta aquí vale que dices que ya está empezado un segundo un segundo un segundo que si se le calla ah vale 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 hostia 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 eh 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 espera espera un momentito que es todo más chungo de lo que pensaba claro que así yo ahora no voy a poder hacer esto o si a ver las figuras estas están estas están pero claro no como yo quería que se iban a hacer mala cosa mala cosa no no sé no sé cómo hacer este tío no sé cómo hacer este no sé cómo hacer este y esto se me ha enganchado me voy a enganchar el micrófono no sé cómo hacer esto necesito eso para abrir a que haya puerta ah vale que se mueve no sabía que se movía vale tenemos que resetear algo empezamos tanto de aquí como de ahí entonces entonces vamos a ver empezamos aquí pam subir ahí pam subir aquí pam subir aquí y para allá no tengo ni idea que va ah... y si hacemos vale Bajamos y ya subimos aquí No sé si me explico Si hacemos aquí ¿Te acuerdas como hemos hecho, no? ¿Tampoco? Bueno, la figura hecha está, ¿no? O sea, no entiendo yo muy bien Los puzzles estos Vale, no está hecha Está hecha de aquella manera Vale ¿Y si hacemos? Paca, paca, paca Taca, taca, dos Uno, dos, uno, dos Tres, bueno Joder, lo siento Eso se ha hecho Eso se ha hecho Oh, se me ha puesto en verla ¿Por qué? No sé por qué se me ha puesto en negro Ay, Dios Vale Tres, dos, tan, tan Vale Vale Pues así sí Vale Eso me ha abierto nada, ¿no? Simplemente se me ha... A ver Si subimos por aquí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y ahí Y empezamos por aquí Vale Esto creo que es mejor pillar Creo que sí, ¿no? Es mejor pillar eso Sí, porque encima Hostia, qué chungo, ¿no? Oh, y aquí tengo otro O sea, que aquí tengo esto Y aquí Que es, hostia Los mismos caminos Esto... Guau Espera un momentito, ¿vale? Voy a cortar un momentito Y ahora vengo Voy a poner una hoja Vale Bueno, voy a estar aquí con una hoja Vamos a bajar Y hacer este Y luego a bajar Y hacer... Bueno, vamos a hacer este primero Creo que es más fácil Vale, porque creo que Este podemos ser muy bien La salida aquí O sea Dos para arriba Una izquierda Una arriba Una derecha Una arriba Dos izquierda Dos abajo Una izquierda Una abajo Una derecha Una abajo Dos izquierda Tres arriba Uno derecha Y seguimos Y luego allí, claro Dejar allí no coincide Es que eso es lo que estoy viendo Porque vale Esto es Dos Taca, taca, taca Ah, ahora hay que combinarlos A lo mejor Digo yo Pero claro Este ahora era así 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 Bajaba por aquí Que es justo esto Así 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 Vale Es Para Son tres para arriba Esta aquí Aquí Y aquí O sea que es Mierda Lo he quitado Vale Vamos a ver Vamos a dibujar aquí Dos para arriba Derecha Dos arriba Dos de izquierda Bajamos todo Izquierda Dos Y tal Y luego de allí sale Hostia Luego de allí sale Dalla Y ahora A lo mejor tiene otra Aquí Tres aquí Dos Tal 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 Dos Tal Aquí no veo la conexión No sé Tío No sé Voy a probar A ver Es que este por ejemplo Que termina aquí Es que no Esto tiene algo que ver Las empalizadas Si me explico Este va a ser chungo Hemos dicho que esto es así Vale Ya Ya sé dónde tengo que ir Bajamos hasta aquí Así 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 Me he equivocado ¿Verdad? No sé Diría que sí Pero no me parece que no Esto así Luego hacemos esto así Hacemos esto así 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 Vale Hacemos así Así No sé si esto Podrá hacer así Y luego esto así 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 No Esto se queda fuera Ostras Pedrín Vale Yo creo que Vamos a ver Lo que es esto Vale Lo que es esta parte Que la tenemos bien Esta parte Tiene pinta de estar bien La verdad Esta pinta sí Porque bueno Esto lo hace así Sigue teniendo la figura ahí Aquí sigues teniendo la figura Esta figura la tienes Pero luego esta Claro Luego esa no la tienes ¿No? ¿Así? ¿Puede ser? Tampoco Vale Es que esta figura Que me Me mosquea A ver Estoy jodido No sé si eso me quiere decir algo Tío Los Páquetes esos Ahí A ver Podríais por donde venía yo Pero Pero El otro Está por encima ¿Verdad? No sé Porque esto es con un gáser Pero esto no sé qué hará Dios Es un barco ahí ¿No? Es un barco ¿Es el desierto Una cantera? Esto es enorme Tío Mira ahí hay otro No sé Que En fin Vamos a ver Vamos a volver a hacer Otra vez Venga va Vamos a ver Esto es así Esto es así Esto no tiene otra Porque es que no tiene otra ¿Vale? Esto tiene que ser así 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 ¿Vale? Entonces esto es así Aquí está separado Aquí esto así Para que se separe de esto Aquí tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Tenemos esto Luego tenemos esto Esto por aquí A lo mejor Así No Porque ves ahí Se queda abierta A ver Entonces esto Yo creo que esto Tiene que ser así Esto así ¿Pero por qué Si están Todas las figuras? Ah Ostras Que estos son Cuatro No son tres Claro Hostia 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 Vale No me había dado cuenta de eso No me había dado cuenta de eso A ver A ver A lo mejor estoy fallando en eso No me había dado cuenta Que eran cuatro No tres Esa sensibilidad De platón este Ah Que no sé si esto Se puede combinar así La base es así No Ahí ya no puedes Esto tiene que Así Acá Así Así No Así 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 Estas dos figuras Me Mucho 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 Vale Vamos a bajar Voy a hacer otro Voy a coger estos dos mapas A ver Vale Vamos arriba A ver que nos encontramos Ya tengo dos cuadros Vamos a arriba A ver que nos encontramos Son un poco chunguillos No sé Pero las que Hay que pensar Eso lo dejamos ahí de momento Y este es Empezamos aquí Ah Vale Entonces Vale 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 Hostia que hay dos salidas Tío Vale Pero este ya no es igual Este de aquí ya no es igual Así Perfecto Aquí Aquí Ah sí Es igual Aquí Aquí es dos Bajamos Tal 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 Y salimos aquí Oye Oye Un gaser más Sí señores Sí señores Este ha sido fácil Porque dibujándotelo Te lo dibujas un momentito En un papelico Y ya está Este ha sido bastante Bastante Fácil Como muere el gaser Bueno Bueno Pues dos gases No está mal O sea Para arriba Tienes que girar Tienes que girar Para allá Vale Y ahora se dispara ¿Qué hemos hecho? Toma Bueno Pues tenemos pendiente este Vale Tenemos pendiente este Porque no No sé cómo hacerlo Porque lo de las formas Me mata un poquito Bastante La verdad Pero bueno Vamos a irnos para abajo Vamos a salir de aquí Ya tenemos otro gaser Más activado Por aquí no se puede Es muy frustrante No puede saltar Y no sé Vamos a investigar Alguna zona nueva ¿No? Como se ha investigado No sé No he investigado Ah Una gata gata Esto creo que no se puede entrar Más que nada porque la puerta está cerrada y no se ve de esto para poder entrar. Si no se puede entrar por aquí, vamos a seguir andando. Vamos a ir por donde la cata cata. Que aquí hay caminito. Eso parece bambú, ¿no? Izquierda, derecha. Vamos por izquierda, que hay caminito. Vale, esta también, pero quiere decir que hay caminito. Vamos por aquí. Que chugada, ¿y el sonido? El sonido parece... El sonido está chugísimo. Todo bambú ahí, ¿eh? Ahora que no se puede pasar, ¿no? Ah, sí. Oye, estas son las piedras... Esas que parecen, no sé, raras. Que no parecen de verdad. A ver... No sé, yo voy por aquí a ver qué encuentro. Hostia, cómo suena por aquí. Ah, vale. He llegado al mismo sitio. Sí, por aquí es por donde he venido yo aquí. Estos son... Estos... No, yo me he venido por aquí. Impresionante, señores. Impresionante. Me impresionan muchísimo esos gráficos. Y los tengo en bajo, ¿vale? Pero es que el sonido te mete ya... O sea, el sonido a mí me... Te mete ahí y es como... Voy... Voy a ir para aquí abajo. Uy, ahí hay como un puerto, ¿no? Y una pellica. Es que hay muchas cosas, tío, en este juego. Muchas, muchas. Y estas piedras sí son como... Estas piedras existen en verdad. No sé ahora mismo decir... Cuáles son y eso, pero sí que existen. Sí que existen. Oh, colores. 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 Colorcitos. Bueno, se casi no tan alta, pero esta es así, pequeñita. Así que... Esto parece un ascenso. Hay colores ahí. Y esto no sé. Oh, ahí yo. Vale. Vamos a ir para arriba. A ver hasta donde llegamos, ¿no? Joder. Pues... Un poco de miedo, ¿no? Ahí hay algo, tío. No sé, tío. Es que no sé esto. Estamos subiendo. Oh, esto es una mano. Oh. Estas son las estatuas. Están hechas así. Hostia, todo lo que nos queda, ¿no? Mira todo esto. Y oliazo. Agua de colores. Todo ese camino, que no sé ni dónde diga. Estamos subiendo donde los... Donde van los rayos. Me encantan estas pedicilas y redondas. Uh, nieve, ¿no? Esto es nieve. Acá es caída. Hostia, que peligroso se ve esto. Menos mal que no te puedes caer. What the fuck? Aquí hacen una foto. Construyendo esto. ¿Esto qué coño es? ¿Cómo se hubiesen quedado aquí de piedra, no? Pillaos. Eh, un momento. Aquí salen de colores diferentes. O va cambiando de color, ¿verdad? Sí, ese es el camino de color. Este no, pero ese sí. ¿Y esto? Oh. Ese brilla. Oh. Se ha quedado ahí algo, ¿no? Hostia, por dios. ¿Qué cojones? Me parece que tengo que irse a la cabeza, ¿no? Que tenía aquí herramientas. Estos estaban así como peleando, parece, ¿no? No sé, tío, no sé. Me deja muy... Como diciendo, ¿qué cojones está pasando aquí? Vamos a intentar bajarla. Vamos a intentar bajarla. Se me ha parecido que hay unos escaídos por ahí. No te puedes caer, así que... Uff. Oh, oh, oh. ¿Y esto? Que hay un búnker. Esto... No tengo ni idea de qué tengo que hacer aquí. No sé si tengo que... A ver. Vale, no tengo ni idea. Ya vuelve cuando sepa qué tengo que hacer aquí. Que no se nos olvide que hay un búnker aquí. Vamos a tirar por aquí. Bajamos por aquí. Uff. Albo que está ahí muy... Muy, muy, muy... Esto parece otro grácer. La verdad. Ahí hay como un panel. Que no sé cómo me he hecho esa subida ahí. Vamos a intentar bajar para abajo. Vamos a bajar para aquí. Vamos a bajar, vamos a bajar para aquí. O algo, yo que sé. A ver, por aquí hay algo. No sé, yo creo que me sorprendo más este juego. Pero aquí hay una entrada. No, eso parece una puerta. Mira, Wicca. Vale, este parece como lo otro de... De separarnos, ¿no? Pero esto es fácil. Vale. ¿Dónde estamos? Oh... No sé qué tengo que hacer aquí. Ah, mira, aquí parece que hay un tutorial. Vale, entonces esto. Vale, aquí es el paracolores. Vale. No sé si tienen que irse opuntos. Vale, tienen que ir separados, me da a mí. ¿Y esto cómo lo haces? Así, 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 así. Vale, tienen que ir separados, por lo que vean. A ver, esto lo hacemos así. Así, así, así. Hostia, qué chungo, tío. Eh, que se me va. Vale, vale. Si separamos esto y esto. Pero que a veces se queda así. O sea, ¿tienen que estar juntos? Vale, no tienen que estar juntos. O sea, me refiero. A ver si están separados. Vale. Vamos a ver. Estos están separados. Estos están separados. Estos están separados. No sé si lo fácil. Lo mismo, ¿no? Vale, no. No, lo mismo, no. Vamos a ver. Estos están separados. ¿Ves? Ahora sí no. Vale, creo que si lo hacemos así. Bueno, estos se quedan juntos. Así, ¿no? Así, ¿no? Oh, bien. Soy un puto que hace, eh. Ahora es así. Así. Así están separados. Pero así, ¿no? Vale, piensa, piensa un momentito. Esto así. Esto ya mal. Pero mal. Es que estos y estos son el mismo hueón. O sea, que imagino que estos y estos podrían estar así. Esto hay que venir por aquí. Así, así, así. Pues no hay otra forma. O sea, que estos pueden ir aquí. Así. O sea, que estos son verdes, pero cuando pasaba la puerta, ¿te das cuenta? Ah, no se cierra. Qué bonito. O sea, que bonito. Pues creo que había. Es que según el cristal que veas, se ve un color de otro. Ah, vale. Aquí se ven todas así, pero aquí igual se ven diferente. Vale, vamos a ver. Piensa, Alberto, piensa. Así. ¿Ves? Así está. Así, así, así. Vale, vale. Vale, 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 vamos a ver. Esto, pues, todo esto, todo eso. Esto es fertilizante. Esto son plantas. Esto son cosas raras, tío. Ya, pero es que esta puerta no se puede ver. O sea, no se puede cerrar, quiero decir. Vale. Vamos a intentar hacer este. Esto de aquí. Y a ver si complican más. Vamos a ver, pensar, vamos a pensar. Hay que separarlos. Vale. Pues igual, esto, esto ya está separado. Pero claro, estos se quedan juntos y estos juntos tampoco interesa. Entonces, vamos a ver. Yo pensaría que esto es así. Pero claro, estos ya se quedan juntos. Los vidas ya se quedan juntos con esos. Entonces, mala cosa. Ahí, cinco verdes. Seis azules. Vamos a pensar bien. Vamos a ver, me ha acomodado un poquito. Vamos a acomodarnos. Joder, es que ni siquiera ha llegado. Vale, vamos a ver. Pongamos para aquí y para acá. Si hacemos así, mala cosa. Mala cosa porque ya se quedan esos. Si hacemos así. Si hacemos así. Mala cosa porque el morado se queda aquí. Y luego no puedo subir paredes. Vamos a ver. Si hacemos así, también mala cosa. ¿Ve? Tiene que haber una explicación o algo. Oye, hay algo. Ahí se ve mejor. Claro, de aquí no puedo hacer. Y de aquí es. Tampoco me deja hacerlo. Pues no sé si tengo que hacer esto. Poner así. Tengo que verlos conforme están detrás de gas. Esto verde. A maquillar. Entonces, rojo. Nierro, verde. Un segundo. Vale, ya estoy aquí. Dejan de interrumpirme. Vale, vamos a ver entonces esto. Y así, así, así. ¡Ah! He fallado. Vale. Vale, si fallo, vuelvo atrás. Vamos a ver este. Coño. No se paga bien. He hecho así. Ah, vale, claro. No, ¿ves? Ahí. Y ahora estoy viendo. A ver si hago esto así. Esto sigue estando sepado. Pero esto ya no lo puedo sepado. Ay, Dios santo. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mmm. Cuidado, lo dejo junto todo. No, no que esté fácil. Vamos a ver. Es que, claro. Tampoco hay tanta diferencia. Es peor. Vamos a ver un segundo. Si tengo esto aquí, sepado. Bueno, así sepado. ¿Se hago esto así? A ver. Pero si hago esto así. ¿Por qué esto no se separan, tío? No, si hago esto así. No, pero esto y esto siguen juntos. Que se hago esto así. A ver si hago esto así, así, así. Ah, que putada. Es que no sé cómo hacerlo Vamos a ver Si esto cogemos así Esto así Pero claro, estos dos se quedan juntos Tiene que haber alguna forma De hacer esto así Así No, que estos se quedan juntos No sé cómo hacer este Hostia, es una putada Que ya, ya Mi coña Que la única forma de máximo cogea era esta Perdón, claro, aquí no puedo pasarlo Y si Hostia, ¿y si hago esto? No, sigue estando, tío Es que siguen estando juntos Vamos a ver Estoy seguro que estáis acá Todo el mundo diciendo Pero que es así, tío Que es así Pero es que No sé, me he rayado y no lo veo No lo veo En serio que no lo veo Es que esto no tiene malas Es esto Así, así, así Ah, si se apaga Pero está Esto con esto y esto con esto O sea que Eso lo estoy sepando No, porque de aquí no se da amarillo Aquí se ve blanco Luego me queda este, ¿sabes? Que va a ser peor Dime que no Dime que no es así Pues sí, ahí casi Vale, aquí ves Aquí se ven color raros Pero aquí se ven Claramente Pero claro Y si es así Que va a ser así Joder, tío O sea, mirando esto No veas Hostia Esto se pone interesante Ah, qué bien Qué bonito Qué bonito No sé si esto tiene que hacer algo A lo mejor Mira Tiene toda la pinta Hostia Cómo juegan con nuestras cabezas Tío Según si hay guz Según si no hay guz Tío A ver, ¿no saben los de abajo? Ah, se ha abierto la puerta de esta Aquí parece que hay un ascensor No veo pudres por aquí No, no saben pudres Ah Esa puerta está cerrada Esto es lo de antes Esto es lo de antes Y esto es lo mismo, ¿no? Qué guay Esa había cambiado Esa está bloto Ya, pero es que esta no había subido Están rotas, tío Da un poquillo de cabez La verdad Si estoy sincero Ha dejado un poco de volumen Esto lo escucho muy alto Muy alto Y no es el tiempo que llevamos Pero vamos Vamos a intentar hacer esto Y una vez hecho Lo dejamos Eh, vale Bueno, esto así Así Esto lo podemos hacer así Así, ¿verdad? Vale, y ahora qué Porque esto está roto Pero estoy aquí jodido No sé qué tengo que hacer ahora ¿Alguien tiene idea De lo que tengo que hacer? Porque yo por aquí no veo nada, tío O sea, no veo ni puzzle Ni veo nada Solo veo que el cable este está roto Y es que no se puede hacer gran cosa Claro, porque ahora Cualquier otra combinación Como había estado haciendo antes Funciona, pero no se mueve Y además de combinación no me acuerdo La verdad Ayuda 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 Vale, tendría que dar con combinación Para subir a la arriba, ¿no? Ah, esa también funciona Y esa también Esta me baja Ah, no sé dónde Parece que he fallado Ayuda verde, tío No sé dónde me baja esta Ayuda verde aquí ya Guau Azul y amarillo verde, pero qué hago Y aquí me baja hasta dónde Eh Mira ¿Es esto? ¿Esto lo podemos hacer así? Subes al azul Vale, hasta aquí bien Pero ahora necesitaría algún verde, tío Es que sube, no sé Me cago Es que no sé cómo hacerlo Porque ahora necesitaría algún verde ¿Vale? Porque ahora se queda aquí Y este, vale Lo tengo aquí Lo tengo apañado Lo tengo aquí apañado así Vale, vale, vale Perdón Ahí me parece ahí La cosa es ver qué combinación de coves hay No sé si me explico Bueno, yo creo que vamos a dejar por aquí en el ascenso de este A ver si se me ocurre cómo hacerlo Porque la verdad A ver si alguien me echa una mano Me dice alguien Pues mira, tienes que hacer esto O tienes que hacer lo otro Porque la verdad Porque la verdad es que ahora mismo No tengo ni idea de cómo hacerlo Y si lo hago va a ser pura chipa La verdad Es que no sé Es que no sé cómo hacerlo La verdad es que no tengo ni idea de cómo hacerlo Ahí me ha cogido alguno Pero no sé a dónde A dónde me voy a llevar Porque sigue enciendo este cable Aquí me sube al azul Y el verde aquí arriba Y según el color que le dé No es según Vamos, según tengo entendido Y esto no lo puedo reparar Y es que esto ya no le veo Así nada No le puedo hacer nada Aquí puedes bajar un poquito Puedes subir un pin Pero ya está No puedes hacer nada más No sé si me explico Si aquí entra la luz azul Pues a mierda Aunque debiera entrar más verde Pero bueno Creo que veo ahí una combinación Puede ser No Mierda no Vale Va a subir aquí Bueno no sé A ver si alguien me lo puede decir La verdad Porque me ayuda aquí a bastante Es que esto no puede hacer nada Y desde aquí no veo nada así diferente Bueno aquí al menos no veo nada diferente No sé si vosotros lo veis O qué Pero vamos Muy viejos tío Entonces no sé No sé qué tengo que hacer La verdad Me marca esto Azul y rojo Es que no hay más No hay más Así que nada Youtube lo dejamos por aquí Y nos vemos en el próximo episodio A ver si me podéis echar una mano Porque me estoy bastante 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 Atascadete Así que nada Nos vemos señores Hasta el próximo vídeo